¿Cuáles son los rastrillajes por la búsqueda de Miguel? ¿O lo habían enterrado? ¿O lo habían depositado? ¿O lo habían dejado? ¿O lo habían arrojado en tal lugar? Cada rastrillaje es volver a empezar y una nueva esperanza. Justamente creo que la expectativa de encontrar los restos de Miguel se apoyan en no bajar los brazos, en no resignarse y seguir cada pista, aunque inicialmente pueda parecer poco creíble o que puede no conducir a un resultado satisfactorio, cada vez que aparece un dato hay que iniciar la búsqueda y el rastrillaje. Y es el último, siempre es el último. Siempre me parece, bueno este con este testigo habla el fiscal, pero por lo que él me dice, o sea, él tenía tanta expectativa como yo sea. Yo decía, acá tiene que estar, tiene que estar, pero también tenía que estar en la Casa de López cuando lo fueron a buscar en la Casa de López, cuando fueron a la Lorranaleta, cuando tanto tiempo estuvimos en el Río de la Plata, allá en Punta Blanca. Hasta el día de hoy se siguen realizando rastrillajes, porque hay una recompensa ofrecida ya hace un tiempo, pero elevada por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a 5 millones de pesos a toda persona que dé información para poder hallar el cuerpo de Miguel. La verdad es que este proceder por parte de algunos funcionarios policiales se asentaba en la convicción de que acá no iba a pasar nada, de que un chico perteneciente a una familia humilde, que un día desaparecía, que burdamente se había sembrado su vestimenta a la vera del río como para hacer creer que se había ahogado. Había una esperanza, creo yo, de que el alboroto inicial que podía producir la desaparición de un joven en su familia luego se iba a callar. Pero la verdad es que no tuvieron en cuenta dos cosas. El carácter de la madre de Miguel y de su papá y de su familia y la incondicional ayuda, apoyo y movilización que produjeron sus compañeros de la entonces Escuela de Periodismo. Vamos en la búsqueda número 40, tal vez alguna se me haya pasado, por tal vez no ser tan intensa la búsqueda, pero así sean 100 búsquedas, mientras viva, yo no tengo paz, pero no los voy a dejar en paz a ellos tampoco. Ojalá López entienda que el único que está pagando por algo que no fue él solo y que colabore con la justicia. Gracias por ver el video.